Y hola gente de YouTube, ¿cómo está? Espero que estén bien, bastante bien. Ya que como pueden ver en el título del video, hoy les traigo este pequeño mapa para que completen los 3 nuevos logros de esta nueva versión 1.20. Como pueden ver, pues salieron estos 3 nuevos logritos que están por aquí, que son estos de acá, forjando amistad, restricciones, estas cosas son nuevos logros de la nueva versión 1.20. Y bueno, pues hoy les traigo este pequeño mapita que es para que ustedes logren completar estos logros. Y no solamente nuevos, sino que si no tienen logros hechos, pues con este mapa se hagan unos cuantos logros. Y tengan el 100% de esta cosa de logros, como pueden ver yo lo tengo en 0% porque esto es una cuenta totalmente nueva. Pero bueno, pues aquí en este mapa van a poder completar muchos de los logros que les faltan. Por ejemplo, simplemente para comenzar, tenemos que venir para acá, generan ahí, se vienen para esta zona, le dan click a este botoncito. Y bueno, ahora sí ya estaríamos aquí en el apartado para hacer todos los logros que tiene, pues el Minecraft Bedrock. Simplemente aquí vas a encontrar el logro que quieras hacer, que obviamente está en inglés porque los creadores del mapa son ingleses. Pero bueno, yo creo que si le entiendes un poco al inglés vas a entender las cosas. Por ejemplo, aquí dice vaca. Entonces yo creo que simplemente con abrir esto, ver tus logros, ya sabes qué logros son. Por ejemplo, música mágica, pues obviamente en inglés sería music magic. Entonces simplemente tenemos que buscar ese logro por aquí. Y bueno, pues ya lo estaríamos haciendo. Yo creo que si no saben mucho de inglés, simplemente buscan, por ejemplo, si vienen acá. Dice Iseparets. Pues lo buscan en Google Traductor. Lo traducen y bueno, ya ven qué tipo de logro es y cómo se hace. Por ejemplo, yo quiero hacer un logro para que vean que es que esto sí funciona perfectamente. Como pueden ver, yo tengo cero logros. Ah, bueno. Ahora ya tengo un logro, no sé cuál logro hice. Descubre 17 biomas. Ah, bueno. Ya hice un logro al parecer. Ya me salió un logro por ahí de la nada. Pero bueno, simplemente tenemos que venir a hacer un logro. Como les digo, ya agregaron los nuevos logros del 1.20. Entonces la verdad es que vale muchísimo, muchísimo la pena este mapa. Ah, mira. El logro de TN. O sea, matar a la dragona. Vamos a hacerlo. Vamos a ver cómo funciona. Usar el teletransportador. Muy bien, usamos el teletransportador. Dice, mata al dragón. Mira, acá nos da todas estas cosas. Para nosotros poder matar al dragón mucho más rápido. Esto es lo que nos ayuda 100% a matar, pues, a lo que es el dragón de Lend. Así que, mira, me pongo la armadura por acá. Como les digo, tengo solamente un logro. Y van a ver cómo es que completo los logros. Para que vean que este mapa funciona 100%. Y que ustedes pueden venir acá a hacerlo. Y no va a haber ningún tipo de problema. Vamos por acá. Muy bien, entramos a Lend. Y listo, mira. Hay unas escaleras por aquí para que suba así toda la onda. Hay un caminito. Hay de todo. ¿Me traje bloques? Sí. Hay un caminito y todo para que tú destruyas esto rapidísimo. Y es que es súper fácil. Es que es súper fácil. Vamos a destruir esto. Y nada. Miren, como pueden ver. Aquí acabo de matar a la dragona. Me recostó bastante. Solamente tengo que meterle un espadazo. Porque hago filo 10.000. Y bueno, la mato. Agarro la experiencia, obviamente. Me meto al portal. Y listo. Simplemente le doy back aquí. Abro las opciones de logro. Opciones. Y ahí está. Logros completados. Matanza. Mata al dragón. Caza a monstruos. Enseñando a la muerte. Curio de bucos de escombros. Acer inventario. Son todos estos logros que hice solamente con esta sección del mapa. Por ejemplo, usé el tótem de inmortalidad. Entonces, obviamente me lo contó también como logro. Y bueno, como les digo. Simplemente pueden usar aquí ustedes los logros que ustedes necesiten. Que les falten estos logros. Simplemente entran aquí. Y van a hacer todos los logros que tiene Minecraft. Así que bueno. Pues dicho esto. Nos vemos en otro videito. Dejen su like. Y bueno. Aquí abajo tienen el link para que vayan a ver este increíble mapa. Tan, 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 bueno.